porque ustedes lo pidieron vamos a reestructurar a este real madrid a partir de sus jóvenes promesas a partir de esos jugadores que no son tenidos en cuenta en la vida real por cine de incidad aquí si lo van a hacer aquí van a tener minutos y aquí le vamos a demostrar al mundo y a cine din que son jugadores brutales esto va a ser de hecho una serie así que vamos a ir partido tras partido esto es un modo carrera en formato full no es reconstruyendo no vamos a empaquetar todo en un solo vídeo sino que vamos a crear una serie de muchos episodios inicialmente vamos con dos temporadas tenemos dos temporadas para conseguir una liga una champions y un torneo local también cabe resaltar que tenemos que terminar esta primera temporada con un presupuesto que supere los 800 millones de euros esperemos que así sea para ello obviamente tenemos que vender y de hecho es una obligación vender a los jugadores tops del club es decir benzema hazard no sé inclusive el mismísimo courtois van a salir del club pero sólo cuando lleguen muy buenas propuestas de eso básicamente se trata el reestructurando muchachos a los nuevos les digo rápidamente de qué va mi serie reestructurando equipos porque ya lo hemos hecho con el barcelona lo hemos hecho con el sporting de lisboa si los quieres ver esos episodios los encuentras en el comentario fijado y en las tarjetas lo dicho simplemente tomamos el club un club grandes en este caso el real madrid y vamos a llevarlo a la gloria a partir de sus jóvenes promesas listo eso es todo los jugadores tops van a ser vendidos ojo a los nuevos les digo que si llegaron a este canal acaban de encontrar el mejor canal de modos carrera el mejor canal de reconstruyendo de toda la plataforma hay cantidad de canales como este pero ninguno igual ninguno muchachos aquí siempre van a encontrar jóvenes promesas aquí van a encontrar los mejores jugadores para sus propios modos carrera siempre van a encontrar fichajes diferentes van a encontrar jugadores de todas las nacionalidades de todos los potenciales etcétera etcétera aquí por ejemplo en este modo carrera no vas a ver a mbappé no vas a ver a haaland no vas a hacer o haber un modo carrera aburrido como en todo lado que fichan los mismos los jugadores más tops y ganan todo no aquí si vamos a jugar vamos a ver si podemos ganar partidos porque jugamos en ultimate y vamos a intentar hacer las cosas como nos gusta con sacrificio llegar a la gloria con sacrificio sin más vamos a ver la plantilla vamos a ver quiénes se van quiénes se quedan quiero también por último decirles que esta serie se va a subir todos los días todos los días a la una de la tarde vamos a tener un episodio por favor apoyen la serie porque sería maravilloso y lo que sería miércoles y sábados vamos a continuar con los reconstruyendo porque ya saben que la serie que más les encanta el canal pero está repito se subirá todos los días a la una de la tarde hora colombiana esto significa que tal vez no sé en méxico tal vez es la misma hora creo que no ya no tenemos diferencia de hora con méxico o al menos con ciudad de méxico bueno no sé no entiendo mucho con argentina son dos horas eso quiere decir que a las 3 de la tarde más o menos estará disponible el episodio en argentina y como a las 7 u 8 de la noche en españa y así sucesivamente no puedo dar más datos porque no sé muy bien el tema de los horarios la cuestión es que es a la una de la tarde hora colombiana chicos así que vamos a la plantilla rápidamente porque la intro se está haciendo larga veamos veamos aquí rápidamente quienes se van quienes se quedan chicos al tuve al tuve se iría no se quedaría con nosotros para que nos colaborará y cañizales se iría a préstamo ya luego les voy dando aquí el plan de desarrollo a cada uno este señor es titular de hecho ya mismo le voy a poner el 1 porque así será sé que es una falta de respeto con courtois pero pues hombre no estás invitado a esta aventura aquí ojo el realismo no hace parte de este canal realmente ya se pueden dar cuenta que esto no es muy realista muy bien el plan de desarrollo para este señor bueno esto lo voy haciendo luego porque si no se hace demasiado largo este señor se va a transferibles mendí podría irse a transferibles chicos pero no en esta temporada quiero dejarlo un poco este señor también se va a transferibles miguel se va en préstamo ramos a transferibles barán barán también se va a transferibles sé que no pero este no está invitado mientras que este señor si está invitado a este paseo muchachos llega vallejo que no tiene oportunidad este señor se va a préstamo militado evidentemente se queda este si está invitado a este paseo si está teniendo minutos pero pues no tan carvajal se va a prega transferibles este santo se va a préstamo odrio sola sin lugar a dudas titular es nuestro lateral derecho esto ya lo tengo previamente pensado casemiro también se va a este puede ser juzgado pero bueno en fin vallejo este muchacho me interesa bastante pero vamos a añadirlo a préstamo para que lleguen muy muy poderosos estos dos se van de valverde si hay que dejarlo o sea sacarlo del club es un asesinato realmente vamos a dejarlo aquí jugador todoterreno perfecto voy a hacer dupla con ceballos ceballos viene brajín voy a dejarlo está invitado a este paseo pero brajín voy a dejarlo un año más en su préstamo o de gar si lo siento por los que no lo quieran pero yo si lo traigo ya para mí es una joven promesa emocionante como dice en pantalla a ver arribas y estén acá y estén acá y tiene potencial brutal chicos para los que no sepan este japones y yo que se ve tan inofensiva tiene un increíble potencial de 86 a 88 arribas también está bastante bien tiene de 81 83 pero vamos a ser honestos y no creo que estos muchachos estén todavía preparados para esta para enfrentar partidos de liga así que si van a tener minutos claro que sí takushiro nakai te prometo que te voy a enviar a préstamo pero cuando vengas quiero que llegues al menos con 68 de valoración global y vas a tener la oportunidad te prometo que aquí va a estar tu puesto esperándote no te afanes porque el real madrid te necesita pero ojalá llegue un equipo de segunda división y te dé la oportunidad para que crezcas lo mismo que arribas ellos se van a préstamo como dije no creo que estén a la altura para este reto en esta primera temporada pero en la segunda si ya lo dije isco también se va lo siento por isco brajín que se quede este señor vamos a dejarlo en préstamo pero cuando llegue será vendido este día es también vamos a dejarlo allá hasta que fusa cubo evidentemente va a llegar al club chicos obvio va a llegar y más cuando sabemos que tiene su potencial gigantesco de 88 a 90 pero voy a dejarlo que termine su préstamo porque vamos a dejar a obviamente la dupla brasilera rodrigo y vinicius no esa dupla se queda entonces por ahora ataque fuso quédate allá que vas a llegar gigante pero te prometo ataque fusa te prometo que aquí te estamos esperando eden hazard al mercado de fichajes este marvin para los que no lo sepan en el potencial no tan grande pero podría llegar tiene unos números interesantes déjenme ver las estadísticas si tiene números chéveres de entre 79 81 de potencial pero en este momento lo vamos a enviar a prestas que es añadir a transferibles marco ascencio me recomendaron mucho que lo dejara pero no estoy muy seguro lo voy a poner aquí porque quiero quedarme con rodrigo y benzema también se va se va a transferibles evidentemente no está invitado a este paseo que estoy haciendo no tengo idea plan de desarrollo este señor vamos a ponerlo aquí porque se merece un plan de desarrollo brutal este señor reinier vamos a dejar lo que termine su préstamo vamos a darle oportunidad claro que sí pero cuando vuelvas termina tu préstamo y llega con tal vez de 71 pasa ese número a 75 sería especial sería brutal esperemos que llegue de momento voy a poner este señor en préstamo perdón en venta porque no tendrá minutos este señor tiene un préstamo por aquí vamos a dejarlo que lo termine borja mayoral este sí lo voy a dejar en encuesta porque no sé si traerlo a mí me encanta a mí me encanta dejémoslo por aquí a ver pero de momento voy a traer a luca jovis porque me lo recomendaron me dijeron que tenía que traer a luca jovis y luca termina su préstamo y se viene con nosotros así pues vamos a darle aquí este señor que le damos tocó 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 cuál es aquí delantero completo perfecto nueve semanas está perfecto chicos entonces este señor vamos a dejarlo que termine su préstamo para la próxima temporada ya resolveremos qué vamos a hacer con él porque también es brutal a mí me encanta tiene cinco no tiene cuatro estrellas de pie malo este señor tiene cinco de pie débil y movimientos hábiles tres esa es la plantilla veamos cómo queda armada así queda el club muchachos con esta plantilla con este once inicial vamos a afrontar lo que se viene las próximas dos temporadas ya más adelante en la próxima llegaría brahín ayudarle un poco a vinicius también bueno no sé tal vez marvin bueno algunos de estos se van a ir a préstamo como ya lo dijimos pero aquí están los vendibles los que se van a vender muchachos de aquí para abajo muchos van a creer que esto es una locura pero de eso se trata este episodio porque si jugáramos un modo carrera con estos señores pues la verdad sería mejor irnos ahí espien y mirar la liga así es sencillo ya sabemos que vamos a ganar todo con estos señores más bien vamos a sacar dinero y vamos a proyectarnos a cinco años muchachos imagínense con cinco años más este señor sólo va a tener 26 y me imagino los números que va a tener de aquí allá jovich también va a ser brutal vamos con este tridente chicos vinicius jovich y rodrigo un tridente de escándalo con un mediocampo brutal con ceballos valverde o de gar y en la defensa estaremos con el señor militao vallejo odrio sola que no tiene oportunidad y el único que se queda el único que se salvó fue mendí te salvaste muchacho a bueno y valverde evidentemente pero pues valverde si es obvio no es hay que dejarlo es un crimen veamos otras cosas estas son lo mismo de siempre objetivos exposición de la marca esto es normal éxito continental tenemos que romperla la opción de dirigir una selección la nacionalidad de míster restructor es de españa si me llega la propuesta muy probablemente la tome eso no es muy realista pero nada en esta serie va a ser realista sólo diversión porque de aquí si podemos a alguien a alguien pero no nada tienen una media muy triste bien este señor 15 años no 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 tenemos 17 años pero nada y realmente no pienso ir a buscar canteranos porque no 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 los necesitamos realmente tenemos muy buenos jugadores y buscar canteranos es básicamente o sea no puedes con lo que tienes y quieres más exactamente es eso vamos tenemos la copa de invitación la vamos a jugar en australia vamos contra el united vamos contra este phoenix phoenix wall phoenix y el wolverhampton bastante interesante que tenemos muy buen dinero veamos 188 millones tener muy 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 en cuenta que tenemos que llevar esto a los superar los 800 millones ese número tiene que estar brutal pero de eso lo veremos al final de esta temporada bueno la cara de impresión de todos estos señores pues claro los van a vender dicen pero como 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 puede ser posible si somos las estrellas pero pues no contaban con esto guau en la vida real se dice que este señor alaba podría llegar totalmente gratis pero bueno nosotros no vamos a negociar no es para nada mi interés recibir jugadores quitar el jugador el precio de este señor siete a ver si se retiran o no que es un jugador muy no este señor no definitivamente rechacemos estos partidos y no los voy a jugar los voy a simular chicos porque realmente no me interesa mucho estamos ya probando a nuestros muchachos a ver un 2 por 1 tenemos gol de rodrigo al minuto 62 y uno de jovic al minuto 41 nuestro gol en contra llegó por parte de devlin al minuto 70 veamos préstamo no si lo prestamos pero sólo préstamo vamos a venderlo por nada del mundo este es uno de los partidos duros de este torneo vamos contra guau bueno caímos ante el wolverhampton pero bueno no importa quieren es darnos un jugador un jugador joven quitar jugador vamos a ponerlo barato vamos a ponerlo barato en 29 millones a este señor a ver si se anima de pronto el lester si se animaron de una se fue por casi 30 millones no importa que tengas un muy buen futuro en la premier league ramos a ver estos señores aceptaron pues vamos a darle que sí que se vaya a préstamo y ojalá llegues muchacho gigante te necesitamos pero gigante partidas o partidas o pero vamos aquí porque algunos de nuestros muchachos están un poco agotados no 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 vamos con vallejo jovic a ver ahora mismo en el manchester united si así fue 83 para el minuto 83 fernández continuemos a ver modric entre 28 y 41 yo creo que 37 no está nada mal veamos hombre tratemos de sacar la mayor cantidad de pos de dinero posible vamos a pedirle unos 40 a ver qué pasa a ver qué tan buenos este negocio no no quieren más al final bueno vamos a aceptar perdimos todo el rato no vamos a ver la última dejemos la 93 millones que carachas igual no vas a tener minutos si no lo acepta el barcelona no lo puedo creer no lo aceptan ni siquiera 93 millones que triste jajaja continuemos varán podríamos llegar a pedir hasta 100 millones dicen ahí pero vamos están en estricta las negociaciones entonces no vamos a poder pedir tanto muchachos aquí está antonio conte vamos a no vamos a excedernos tanto vamos a pedir 96 a ver qué pasa yo creo que 96 es demasiado si no vamos a dejarlo en 70 para no perder el envión vamos a bajar no le 35 25 millones de un solo diablazo si lo aceptar sí creo que con 75 está bastante bien vamos a continuar uy mariano mariano creo que no voy a negociarlo o sea si lo voy a negociar voy a darle a aceptar de una vez porque está entre máximo 11 ofrecen 10 creo que no vamos a perder tiempo ahí pero si vamos a bloquear y quiero que esto quede muy claro para ustedes y para el mundo este señor no se toca así que lo vamos a bloquear lo que ha dado excelente así o más irreal esto su valor está entre 100 y 147 ofrecen 92 pero bueno ya saben que este modo carrera no tiene nada de realismo y pues la verdad es que es sports no lo facilita bastante a ver pidamos unos 112 porque finalmente no creo ni siquiera que lleguen a 100 no están estrictos 92 así que no vamos a perder el tiempo con este señor no ni siquiera eso va a tocar a aceptarlos no puede ser chicos están muy muy rigurosas estas negociaciones guau este es uno de los jugadores que más me duele venderlo bueno si ésta era obvio éste no está invitado pero no sé por qué me da la impresión que nacho debería estar con nosotros pero bueno en fin ya llegó la propuesta 21 vamos los 25 a ver qué pasa a ver no lo puedo creer qué locura esto es estamos desperdiendo el tiempo realmente pues dado a que no está 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 muy complejo está muy complejo no aceptan ningún tipo de cómo decirlo sea lo que ofrecen y ya y punto y bueno en fin está muy complicada la cosa chicos fichaje bomba fichaje bomba chicos vamos a vender a karim benzema que quiere reunirse nuevamente con cr7 a ver y ver porque volen 95 dejémoslo ahí a ver qué pasa no 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 ni siquiera nos quieren pagar los 82 no lo siento pero no lo voy a regalar rechazar lo siento mucho marcelito su valor está entre 19 y 28 marcelo vamos a sacar 28 900 vamos a tratar de sacar los 28 porque marcelo vale mucho marcelo marcelo tu ciclo está terminando en el real madrid y si señores este señor si dieron los 28 millones y que tengas mucho éxito en tu nuevo club marcelo a ver chicos la liga empieza todos en ceros ahí como está pueden ver tenemos el primer partido contra el valencia vamos a tener partido contra el valencia vamos a tener partido contra el alavés y el elche bueno estos tres partidos yo creo que los vamos a dejar para el siguiente episodio así que estén muy muy pendientes porque todavía nos faltan nos faltan chicos hacer algunos fichajes y veamos rápidamente así como para repasar cuáles se concretaron el de tony cross el de mariano el de vázquez el de varán el de modric vallejo en préstamo y el de ramos otros fichajes se han caído de momento chicos para el próximo episodio ya vamos a iniciar lo que sería el fútbol y vamos a tratar de rematar los fichajes que nos faltan si es que los vendemos no espero salir de ellos pero pues tratar de venderlos mejor o lo mejor posible sin más me despido espero les guste esto por favor déjenme en comentarios qué o cuál de los jugadores que están en venta debería quedarse si están de acuerdo con estas ventas en fin díganme también si debemos traer a reinir no yo creo que dejémoslo allá y abrahín dejémoslo quieto eso no lo voy a preguntar nos vemos en el próximo poderoso la y suscríbanse para más adiós